Bayre se llama... ¿Pueden venir a mí? Que soy el conductor del que hace espectáculos. A ver, está bien que el pibe es pintón, es el protagonista, pero... Chicos, a ver, yo me quedo acá, les voy a hacer la vida imposible. Bueno, se llama Bayre, es la película, el pibe es el protagonista, Benjamín Vicuña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Ahora el plano a mí y ya se fue. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, por loco, feliz aquí en Rosario, primera vez, y también primera vez debutando en el cine argentino con un peliculón, que estoy seguro que va a cautivar a todo el mundo, una película entretenida, llena de acción, tiene también romance, una historia de amor muy bonita ahí con Sabrina García Arena, Germán Palacio, que es un capo, la verdad es un policía... Belloso. Belloso, que, bueno, es una institución, Belloso. Sí, sí. Hace ahí un villano, así que nada, contento y hacer una invitación para que la gente nos acompañe este fin de semana. Hay una premiere esta noche, pero viendo el tráiler y leyendo la sinopsis de la película, después no sabés si viajar, después de ver la película, por todo lo que genera que te vas de vacaciones y terminás casi siendo una mula. Bueno, eso es lo que genera la película y estamos súper contentos porque genera que el público empatiza y se identifica con el protagonista, en este caso con mi personaje Mateo, que viene y está disfrutando una noche porteña, y lo secuestran y le dicen que tiene que trasladar en su ropa, y bueno, encontró un sistema de 18 kilos de cocaína a España, como una mula. Lo obligan y si hace esto, liberan a su chica, a Sabrina. Y bueno, el tipo la piensa y dice, bueno, si no, ¿qué? ¿Se van a matar a mi mujer? Esto y otro, y se anima. Bueno, yo digo que hay más de uno que... Bueno, pero la cosa es que este personaje es romántico, es romántico. Ah, boludo. No, qué boludo. Es un personaje noble, romántico, y que también hay un hecho determinante en la historia que se da cuenta que lo debe hacer, por otras razones. Ahí tienen que ver la película. Bueno, entonces, va a Ezeiza y se da cuenta que no tiene las garantías, que también corre peligro y que también puede pasar preso el resto de su vida si lo pillan con tanta droga. Y el tipo corta y hace justicia con sus propias manos, tiene 12 horas, y ahí comienza, arranca, hay un vuelco de una comedia romántica a una película de acción, de género. Y ahí empieza un policial que junto a Germán empiezan a meterse hasta llegar a la mafia del narco. Y bueno, hay tiros, hay persecuciones, hay peleas, hay mucho rock and roll. ¿Y cómo te sentiste con Baires? Porque no tiene nada que ver con lo que vos venías haciendo hasta ahora. Nada que ver, es un respiro, es una película de entretenimiento puro. En realidad vos siempre te mandaste a los desafíos. Acá por esta pantalla iba farsante, que una pareja del mismo sexo no era nada fácil. Ahora un policial. Sí, es que yo considero mi carrera como actor tiene que ver con ese vértigo, con el desafío, con tratar de reinventarse. Este año también estrené dos películas en Chile, una se llama El Bosque Caradima, que es sobre la pedofilia y la iglesia, un tema muy duro. Luego La Memoria del Agua, que también vamos a estrenar acá el mes siguiente, que es una película sobre cómo una pareja joven supera el duelo de su hijo. ¿Te mentes en todos temas además? Claro, y también entre Caníbales, que era una serie también... Sí, no iba en este color. Bueno, lo mismo, pero habla sobre la política. Sí, temas que son comprometidos, jugados, pero por lo mismo Baires, esta película era un respiro. Era un respiro también para mí como actor de poder jugar, o sea, jugar, y digo, porque la verdad que si bien se alude al narcotráfico, no es una película que desarrolle ninguna tesis sobre el narcotráfico. No, pero además está esta cuestión del amor, vos decías antes de una comedia, después pasa por un policial. Y otra cosa que también es un clásico, que es que con Germán arranca una pareja como de detective, ¿viste? Este que es un sapo de otro pozo, que de la noche a la mañana tiene que pasar a ser un Mil Gibson en Buenos Aires, y eso está bueno. Y él, que es un policía, que tiene todas las mañas de los policías, que es muy pícaro, que le gusta la noche. Entonces, nada, tiene humor, tiene frescura, tiene acción. A mí, a mí, a mí, estoy muy contento con la película. ¿Te fuiste contento cuando la viste? Me fui más que contento. Yo, y bueno, y todas las personas que la hemos visto. ¡Harto contento! ¡Harto contento! No, 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 y ojalá la estremos en Chile también. Y la hemos podido acompañar en Mendoza, en Córdoba, acá en Rosario. Bueno, el estreno en Buenos Aires fue espectacular. Así que, bueno, ahora lo importante es que nos acompañe el gran público este fin de semana. La verdad que es un momento súper representativo también del cine argentino. Está yendo muy bien. No solo reconocimiento en el extranjero, no solo premios, sino que se están haciendo muchas cosas, muchas películas, y el público está acompañando, que eso es lo más importante. Ahora, qué loco, porque vos tenés muchas películas hechas en Chile. Sí. En la Argentina tenés hecho teatro, televisión. ¿Nunca habías hecho cine? No, porque estaba esperando un guión así, este es un guión que cuando vean la película van a entender, es muy interesante, dinámico, original, con sorpresa. Bueno, y las cosas son así, aparecen cuando tienen que aparecer. Existieron otra vez, existieron alternativas, hubo ofertas, pero este era el momento, y estoy feliz de que esta sea mi primera película acá. Te traigo, porque te tenemos acá, es la primera vez, después no sabemos si volvés, viste esas cosas que venís a Rosario. Por acá iba Farsante, ¿subo un antes y un después de Farsante? Sí, Farsante es un proyecto bisagra para mí, mi carrera, el trabajo con Julio, Julio es un monstruo, digo Julio Chávez, muy buen actor, y como dices tú, poder contar una historia de amor más allá de los géneros, poder instalar un tema también social, de debate, de conversación, uno siente que está haciendo una televisión de calidad y que es un aporte, entonces me quedé muy contento con lo que fue Farsante. ¿Y cómo manejabas el tema de tiene que volver, no tiene que volver, el final tiene que ser este, el final tiene que ser otro? ¿Qué quilombo armaron ahí en la red? No, armaron, vos te fuiste, o sea... Claro, yo me quedé acá, seguí viendo. Yo seguí viendo. ¿Quién se fue? ¿Vicuño o Junco? El boludo de Vicuña. Claro, el boludo de Vicuña, claro, entonces... Pero no, pasó... Si no podés decir una mala palabra que acá no se entienda y allá sí. Ah, eso puede ser. Sí, yo podía aprovechar y decir esto... Perdón, pero ya me dijeron que es como una palabra que pasa acá, ¿no? ¿Boludo? ¿Sí? Sí, ponele. Ah, ¿no? Y allá qué sería, huevón. Pero pasa, porque... Pero acá podés decirla. Es con mucho cariño. Yo en Santiago una vez me fui a tomar una gaseosa y me dijeron si quería un vaso y dije, no, 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 tomo del pico. ¡Eh! Bueno, si yo acá digo tomo del pico, no pasa nada. Así que pasa si voy a Santiago y digo tomo del pico. Pero, o sea, es como se rieron, ¿no? Un rato largo. Eso pasó. Me dijeron, ¡ay, mirá ahí el huevón que toma el pico! Claro. Muy farsante. Ahí está. La anécdota. Pero volviendo... Pero no, no, busquen... Bueno, ¿quieren saber qué es el pico? Lo va a explicar Benjamín Vicuña, sí. Bueno, básicamente... Ya está, ya se entiende. Ahí está. No, en ese momento, no, que soy comprometido también con... Cuando farsante se alargó... Bueno, yo tenía un compromiso desde un principio con justamente esta película que se llama La memoria del agua, que es una película que hice con Elena Aranha, que es una coproducción con España. Y no se podía mover y di lo más posible hasta que se pudo, pero bueno. Y podías andar por las calles, las redes, digo, porque se generó todo un caos, se tiene que dar, tiene que volver para aunque sea el último capítulo. Sí, pero bueno, regresé al último capítulo, como un fantamín. Sí. Una cosa, un recurso. Entre nosotros, o sea, achicalo al plano acá. Fue una truchada. Fue una truchada tremenda, ¿no? Hacerle algo, no sé qué, sí. Bueno, pero esos son los autores, yo ahí no puedo hacer nada. Pero... ¿Y qué? ¿Qué lo íbamos a revivir? No, no, pero digo cómo lo manejabas. Que el disparo era mentira. No, pero digo cómo lo manejabas en la calle. No estoy planteando por qué te fuiste. ¿Y cómo lo manejabas? Te va a venir, Adrián Suárez acá, te va a enfrentar. Los peros, dicen los peros. No, ¿cómo lo enfrenté? Lo enfrenté con... La verdad que fue un proyecto maravilloso, recibí todo el cariño de la gente en la calle, las redes sociales jugaron también un rol súper importante. Luego, bueno, Martín Fierro de Oro, todos los Martínez Fierro de Oro. Pero, nada, fue muy lindo, muy lindo proceso de principio a fin. Y está bueno quedarse con gusto a poco y que vengan nuevas cosas. Voy a saludarte, no solo porque sos el esposo de Pampita y la has tocado con esta mano, sino porque estuviste con la modelo número uno del mundo. ¿Quién? Care, ¿cómo se acara? Ah, cara de Nevin. Claro. Esa con esta otra mano. Ah, bueno, ahí está. Gracias. ¿Conocés el monumento? Sí, acá en Rosario. No, no, digo, si fuiste al monumento y ya te llegaron a pasear. Ahora vamos a ir. Sí, me estaban esperando y vamos a pasear un ratito. Es maravilloso. No, para mostrártelo, está por ahí. Mirá, ahí está. Espectacular. Así que, bueno, acá estamos vendiendo con anticipación la visita guiada. Si querés pagarnos, ¿a cuánto? ¿El peso chileno, cuánto nos conviene o no? ¿Hay que pagar para poder...? No, hay que pagar para... No, bueno, yo soy el de la tele, no pago en ningún lado. No, está bueno, está bueno. Y el río y todo, me gustó Rosario. Y dicen que las chicas rosalinas son... Bueno, hacete el canchero, todavía llega a Buenos Aires esto, así que no hay problema. No, no, es lo que dice. Ah, ok, ok. Es lo que dice. Acá. Esta noche, Baires, es la primera... Esta noche, a la primera de Baires, vamos a estar ahí con todo el público, haciendo fotos, filmando autógrafos, conversando un poco de la película. Y bueno, a partir de este jueves, en todas las salas, son más de 110 salas a lo largo del país, así que espero que nos acompañen con este peliculón. Muchísimas gracias, ahora sí, en serio. Gracias. Seguimos en de 12 a 14, y si no esta noche... A mí, puede ser, por favor, el pibe ya se fue, viejo. Ahí está. Esta noche nos vemos en el cine, puede ser. Gracias. 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 Gracias.